Nos ha tocado vivir una experiencia terrible, una experiencia que nunca antes hubiéramos imaginado, donde las grandes ambiciones se reducen, donde las empresas deben cerrar, donde los sanos y saludables acaban en el quirófano o en el cementerio. Es decir, estamos viviendo una situación trágica, difícil de afrontar y difícil también de compartir. Porque en ese compartir, claro, el que está beneficiado puede decir que siente la desgracia del que está siendo desmerecido, o afligido por una enfermedad, pero por mucho que lo diga, el que sufre la enfermedad es el enfermo. Y para evitar esa enfermedad estamos todos haciendo lo que podemos, manteniéndonos en cuarentena, manteniéndonos aislados del posible contagio con el coronavirus. Pero sí me gustaría poder explicar en esta conversación algo sobre las alternativas que tenemos y por qué en ocasiones decimos que por qué tenemos esta situación, que no somos mejor, que no tenemos más recursos, que por qué mi conocimiento no es tan extenso como el del otro. En el fondo nosotros nacemos todos con las mismas capacidades. Todos somos sensibles, todos somos inteligentes, todos somos de alguna forma creativos, tenemos cierta voluntad, tenemos cierta inteligencia y tenemos cierta dosis de emoción. Esos tres aspectos son los que nos caracterizan y nos distinguen a cada uno. Hay personas que son más sensibles que otros, otros que son más inteligentes que otros, otros que son más voluntariosos que otros. Bueno, cada uno va desarrollando aquello que se interesa o aquello en lo que le beneficia más, se siente más motivado a realizar. Lo importante en esto es el comprender cómo podemos madurar. No es que yo sea perfecto, yo os estoy explicando algo que descubro aquí cada día, pero no por descubrirlo yo lo soy. Es decir, yo en este caso soy una persona, soy un observador de normas que veo en la naturaleza y que las distingo, las descubro y las explico. Pero eso no me hace a mí superior a ti ni a ti superior a mí, somos exactamente lo mismo. Pero la educación de las personas tiene por base el desarrollo de esos tres aspectos, sensibles, cognitivos y productivos. Entonces la sensibilidad que tenemos nos lleva a optar por aquellas necesidades más importantes. Nosotros tenemos la capacidad de sentir no solamente las sensaciones propias de cada uno, sino también las sensaciones propias del núcleo familiar o del núcleo social. Ahora todos nos sentimos inmersos dentro de esta sensación de pánico frente al virus y lo compartimos todos y yo creo que de esos todos muy pocos hemos visto el virus. Pero por la influencia social compartimos ese sentimiento. Luego la sensación permite el captar esas necesidades propias de uno o esas necesidades válidas para todos. Bueno, en este recorrido del desarrollo de las necesidades tenemos la alternativa de optar por aquello que nos beneficia a nosotros o optar por aquello que beneficia a todos. Cuando optamos por o cuando captamos esa necesidad válida para toda la familia, en la familia se siente tranquilidad. La tranquilidad proviene de esas, ¿cómo decir?, de esas hormonas. La serotonina o la dopamina generan ese tipo de tranquilidad en la persona y cuando estás tranquilo puedes pensar mejor, puedes analizar más, puedes tener esa percepción de las diferencias mucho más clara que cuando no estás tranquilo. Luego la tranquilidad permite reconocer las razones justas y desarrolla la autoestima también en el afecto. Bueno, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Por qué existen tantas diferencias entre un tipo de persona y otro tipo de persona? Vamos a analizarlo bajo el punto de vista emocional. Hay personas que captan las necesidades válidas para uno y hay personas que captan las necesidades válidas para toda la comunidad. Captar las necesidades propias de cada uno es fácil. Es fácil porque casi todos tenemos las mismas necesidades. Necesidad de alimentarnos, necesidad de la temperatura, necesidad de estar en un ambiente agradable, con aire limpio, con hidratación. Eso lo sentimos todos. Ahora, ¿cómo nos diferenciamos unos de otros? Porque a esto va esta charla. ¿Por qué existen esas diferencias tan grandes entre clases, entre aspectos sociales, entre conocimientos, entre convencimientos? La sociedad es múltiple en esa diversidad. En esa diversidad de estilos, en esa diversidad de carácteres, en esa diversidad de desarrollos. Bueno, imaginaos que tenemos esas dos alternativas. La emoción puede captar las necesidades válidas para uno, o para un grupo, o para una minoría, o las necesidades válidas para todos. Cuando capta las necesidades válidas para toda la familia, es decir, descubre esas necesidades máximas válidas para toda la familia y desarrolla en esa familia ese afecto anímico que garantiza la tranquilidad de todos, ese convencimiento mutuo que garantiza la confianza y la seguridad entre todos y ese deber de cumplir con aquellas necesidades que benefician siempre a toda la familia. Lógicamente, a ese nivel, la mentalidad de ese individuo se transforma en mentalidad parentalista. Es decir, tú como individuo acabas de subir de escalafón, subir de nivel y ponerte en una posición de padre. Piensas como padre. ¿Por qué? Porque empiezas a interesarte de qué es lo necesario para el bienestar de la familia. ¿Qué es lo necesario para la educación de la familia? ¿Qué es lo necesario para que la familia se sienta tranquila, cómoda, bien vinculada? Bueno, ahí estás pensando como un padre, independientemente de que lo seas o no lo seas. Ahora, ponte que amplías ese radio de preocupación, ese radio de buscar, descubrir cuál es la necesidad ahora, no solamente de la familia, sino la necesidad de la tribu. De la tribu me refiero a los hermanos, a los cuñaos, a los parientes, a todas las personas consanguíneas que tienes alrededor. Y ahí empiezas a preocuparte del aspecto moral, del aspecto ético, del aspecto estético. Es decir, no solamente del comportamiento tuyo, sino también del comportamiento de tu padrino, de tu hermano, de tu cuñado, de tus sobrinos, de tus primos. Ahí tienes esa necesidad de explicarles a los primos, a los sobrinos, oye, tú tienes que comportarte de tal manera para desarrollar tu entidad moral, tu bienestar como persona, o tienes que obrar de esta forma para poder relacionarte socialmente con los demás y desarrollar tu ética, o tienes que embellecer las cosas para beneficiar con tus propuestas a todo el núcleo tribal y de ese beneficio global en la belleza, en el decorar mejor la casa, el jardín, en el vestirse mejor, en la apariencia. Todas esas cosas van creándote una identidad sensible tribal. Pasas a ser el patriarca de ese grupo tribal. Y si amplías un poquito las necesidades del tribal, te llegas a esa otra entidad, a ese otro escalón, que podamos llamarle el vecindario. Y aquella persona que se pone en la posición de beneficiar al vecindario buscando un mejor urbanismo, le dices, bueno, ¿cómo vamos a ordenar las calles? ¿Qué tipo de iluminación? ¿Qué tipo de alcantarillado? ¿Cómo o dónde vamos a poner el gas, la televisión, el internet, los medios de recogida de basura? ¿Dónde vamos a poner en este barrio o en este vecindario los negocios, las clínicas, los bomberos, la policía, las fábricas, el mall, las escuelas? ¿Cómo ordenamos toda esta estructura de barrio o de vecindario? ¿De qué forma lo hacemos? Bueno, esa persona que se preocupa por esas cosas y que da soluciones, que ofrece soluciones, que producen tranquilidad, que producen también más convencimiento mutuo y que producen un bienestar social, adquieren su identidad emocional, una sensibilidad de líder. Se amplió su desarrollo emocional. Esta persona que está en el barrio se preocupa después por la comuna y postula a la alcaldía o postula a ser concejal, busca la forma de cómo ordenar al sistema policiaco, al ejército, al alcalde, a todas las administraciones, a todas las instituciones administrativas de la comuna y adquiere esa mentalidad de alcalde, de concejal, de líder social y va madurando, va madurando en distintos niveles siempre y cuando busque la salud, busque la mayor educación y busque la mayor tranquilidad emocional del vecindario. Porque si lo que busca es el confrontamiento entre unas clases y otras, entre un partido y otro, ahí no madura, simplemente está ejerciendo una autoridad sin ser autor de ese bienestar. Bueno, esa persona que asume la responsabilidad de buscar el bienestar para la ciudad, para la región, para la nación, para el continente, buscando los estatutos necesarios, la constitución necesaria, las leyes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los acuerdos internacionales, los intereses y recursos necesarios para el bienestar total, esa persona adquiere esa calidad de ciudadano, madura la sensibilidad. Pero la sensibilidad es aquella capacidad que nos permite captar lo necesario y responder con lo adecuado. Luego, ¿por qué existen distintas personas con distintas sensibilidades? Bueno, porque hay personas que optan por ese bien común, optan por aquello que es válido siempre y para todos y hay personas que optan por la preferencia particular del grupo o de ellos. Y cuando yo opto por el bienestar mío, me voy a encontrar con otro mío distinto al mío y entre esos dos míos va a haber oposición. Va a haber reclamo, acusación y rechazo de uno al otro porque el bienestar de uno, cuando no beneficia a todos, perjudica al otro. Y esa es la diferencia entre los que crecen y los que decrecen, los que maduran y los que inmaduran, los que evolucionan y los que devolucionan. Imaginaos qué pasa con aquel que capta sus necesidades particulares y las defiende por sobre las necesidades del otro. ¿Qué produce este ser en el otro? Si yo defiendo lo necesario para mí y me olvido del bienestar del otro, lógicamente el otro va a reclamarme. Si yo digo, mira, yo tengo este montón de vacas aquí en mi terreno y las vacas las dejo sueltas, después vienen a comer ellas solas, las vacas van y se meten al terreno del vecino, se comen toda la siembra que ha sembrado el vecino, el vecino viene y, bueno, yo estoy optando por el bien mío, que es dejar las vacas que crezcan y que maduren alimentándose de todo lo que ellas quieran alimentarse. Sí, pero yo estoy aquí sembrando las papas, sembrando las hortalizas para beneficiar a los demás y tus vacas se las comen. A ver, ¿cómo resuelves ese tema? Ahí no hay un bienestar, ahí no hay una confianza, no hay seguridad, no hay tranquilidad. ¿Por qué? Porque cada uno opta por aquello que le beneficia en lo particular a él o en lo particular a un grupo también, porque hay grupos que defienden unas posturas y grupos que defienden otras posturas. Fijaos en la política y qué curioso es que en la política existen partidos, no existen enteros, existen partidos. Y partidos da la sensación de que no está completo, de que lo que me van a ofrecer es partido, es una parte nada más, no es la totalidad. No existen esas visiones políticas globales, universales, sino que ya son residuos. Son partidos con tendencia al beneficio de las gallinas, partidos con tendencia al beneficio de las vacas, partidos con tendencias al beneficio de... Pero están partidos y lo que necesitamos es la humanidad completa. Necesitamos a algo o a alguien que nos explique cómo desarrollar a ese ser humano que tenemos dentro. Esto os lo estoy poniendo a nivel de sensibilidad, pero podemos ampliarlo a nivel de conocimiento. ¿Qué pasa aquel que conoce algo y lo defiende como cierto sin verificarlo? Le dicen que acaba de llegar un extraterrestre que está ahí sentado tomándose unas copas con Paco, ahí en la esquina, en el bar, y el hombre va y se lo cuenta a su esposa. Oye, que hay un extraterrestre ahí en la esquina que está tomándose unas copas con Paco. Oye, ¿qué me vienes a contar? ¿Nuestros extraterrestres no existen? ¿Cómo que no existen si me lo han contado y eso es verdad? Empiezas a debatir. La polémica no es nada más que el debate, el luchar con ideas contrarias unas a las otras, pero eso no fomenta la búsqueda de la razón justa. Y por encima de todo está el sentido común que no es ni tuyo ni mío. Es común, es de nosotros. Tiene que convencerte a ti y convencerme a mí. Ese es el sentido común. No el criterio particular tuyo o mío. Tú puedes defender una idea, yo puedo defender la mía. Y estamos en oposición defendiendo dos ideas distintas, pero lo que hay que buscar es el sentido común. Es aquella razón justa que nos convence a ti y a mí, siempre y a todos. Es decir, esas razones constantes que son siempre y para todos ciertas, nunca se van. Que en la naturaleza todo es conectivo, es cierto. Que el tiempo y el espacio y la velocidad están ligados, es cierto. Que la circunferencia es 3-14 veces la distancia de su diámetro, es cierto. Que la suma de los cuadros de los catetos te da la hipotenusa, es cierto. Desde que lo puso en la boca a Pitágoras hasta nuestros días, eso no ha cambiado nunca. ¿Por qué? Porque es una verdad. Y como es verdad, es siempre y para todos válida. Lo absoluto existe esa idea de que todo es relativo, es el cáncer cerebral que padecemos hoy en día los contemporáneos. Que pensamos que todo es buen y malo, todo es verdadero y falso, todo es blanco y es negro, todo. Oye, las cosas son lo que son. No porque yo vea estos lentes o estas gafas y diga que estas gafas son grandes, van a cambiar su tamaño porque el otro las ve chicas. El otro puede decir que son pequeñas y él puede decir que son grandes. Las gafas no cambiaron su tamaño. La verdad existe ahí siempre. La información de las cosas existe ahí siempre. Ahora, la inteligencia del humano para darse cuenta de que eso es verdad, debe de buscar que sea un conocimiento deductivo, inductivo o que se pueda discernir y llegar a la razón justa. Bueno, la persona que va a ir sinceramente buscando aquello que es justo a lo largo de su vida va a ir desarrollando su capacidad intelectual y va a ser cada vez más inteligente. ¿Por qué? Porque la memoria le va a ofrecer recursos de información válida, recursos de información cierta. Y con esos recursos de información tú comparas las otras cosas y tienes un sentido común que emite juicios justos frente a lo que observa. Ahora, ¿qué pasa si yo ese criterio lo ensucio con un montón de fantasías, un montón de ciencia ficción, un montón de mentiras? Pues voy a asociar eso con las mentiras. O sea, si el lago Onés tiene ahí una serpiente gigantesca y cuando vaya al lago voy a esperar la serpiente gigantesca, a ver dónde sale. Y los escoceses se van a reír de mí porque van a decir, bueno, eso lo hicimos para motivar al turismo a llegar a la isla. Pero la serpiente no la ha visto nadie. Pero yo lo tengo dentro de mi memoria. Entonces, cuando veo una cosa curva sobre el lago, esa es la serpiente. ¿Se entiende? Entonces, sometir juicios injustos es muy fácil cuando tenemos una conciencia, una conciencia no basada en el juicio justo, sino una conciencia basada en conocimientos que simplemente los consideramos nosotros válidos porque los creemos. Creer es algo muy tricky, muy extraño, porque cuando la creencia no está basada en un conocimiento cierto, te permite hacer asociaciones totalmente falsas y acabas siendo un mentiroso sin querer serlo. Luego, la sinceridad asegura en el convencimiento y te hace sentir cada vez más confiado. ¿Cómo desarrollamos la falta de inteligencia, la necedad o la ignorancia? Adquiriendo nociones relativas, siendo particularistas. Esa cosa de los lentes, ¡ay, mira, tiene una patilla verde aquí en la esquina con un átomo que se está moviendo! Olvídate del átomo de los lentes, los lentes asimílados en su conjunto, en su totalidad. Aprende a hablar del todo, del macro, de la generalidad, de lo que es constante siempre, de lo que es inmanente en todo, y olvídate de esas cosas particulares. Porque sí, la excepción a la regla va a existir siempre y en todo, absolutamente en todo. Uno puede hablar del tiempo y negarlo, y decir, no, no existe el tiempo porque no se puede mostrar. Uno puede hablar de la perspectiva y negarle, y decir, no, las líneas no fugan en línea recta porque fíjate que todo es curvo. Podemos buscar la excepción a la regla en muchos aspectos, pero esa excepción no nos garantiza el bienestar total. Lo que estamos haciendo es buscar, captar las necesidades válidas para todos, buscar el conocimiento que se ajusta siempre en la razón a todo el convencimiento, y buscar también ese deber que beneficia siempre a todos, porque eso es lo que no perjudica nunca a nadie. Si tenemos esa visión en el desarrollo de la humanidad que tenemos dentro de cada uno, vamos a desarrollarnos humanos, pero si tenemos la tendencia de particularizarnos y decir, bueno, yo ahora voy a hacer un curso de astrología. Ah, y ahora como veo que esto no es tan cierto, voy a hacer el de astronomía, para ver si me aseguro. Pero además del de astronomía, voy a hacer un cursillo de yoga, para ver si me siento bien, pero no, el de yoga, ahora después voy a hacer otro cursillo. Si estamos picoteando en espacios, en talleres, en porciones, es muy difícil, muy difícil llegar a tener una mente sana y lúcida, porque nos estamos olvidando de la naturaleza, nos estamos olvidando de mirar allá. Y cuando miras al exterior, ves ese aspecto natural y dices, pero si todo está conectado, la conectividad es la esencia fundamental de la creación. En esa conectividad, entre el tiempo y el espacio, existe la velocidad, y gracias a la velocidad todo se mueve. ¿Qué es la vida? El conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito. Ahí está el movimiento. ¿Y cuáles son las leyes del movimiento? Y después del movimiento, para que exista movimiento, necesitas de dualidad, necesitas de un extremo, de un inicio y un final, necesitas de un positivo y un negativo, necesitas de un macho y una hembra, de un estambre y un pistilo, de un catión y un anión, y además de eso existe un centro que los conecta, ese centro vale para los dos, y empiezas a descubrir aspectos que están en la naturaleza y te hacen sentir cada vez mucho más seguro. Eso es desarrollarte humanamente. Ahora, cuando empiezas, ay, no estoy seguro, porque como todo es relativo, pues no sé, a lo mejor eso de que todo está conectado, no sé, puede que los extraterrestres tengan algún tipo de desconexión por ahí, no sé, en un sueño que tuve resulta que las cosas eran individuales y andaban solas en el espacio. Ah, pero entonces estás conectado con el espacio. Ah, sí, sí, claro, es que no lo había pensado. No, pensar no es solamente imaginar, pensar es asociar. Las bases del pensamiento son inductivas, deductivas, y eso te permite discernir para encontrar la razón justa, esa razón justa que te satisface a ti y a todo el mundo. Si no satisface a todo el mundo es porque no sea justa. Ahora, tal vez todo el mundo no sea justa porque tampoco quiere comprender esa razón. Eso nos pasa, sobre todo a los docentes, cuando estamos en clase, te das cuenta de que estás dando algo que lo has estudiado durante 40 años y sabes que es cierto y la duda surge por ahí en los rincones de la clase. ¿Por qué? Porque esas personas no están en la misma situación paralela o no tienen el mismo nivel de desarrollo intelectual como para poderlo comprender en ese momento. Tienes que buscar explicárselo de otra manera. A un niño no le puedes explicar, mira, resulta que tu mamá tiene ahí un óvulo y el espermatozoide que es un... No, al niño no le puedes decir eso. Puedes hablar, mira, los niños salen porque el hombre siembra en la mujer y cuando siembras tienes un fruto y ese fruto es el niño y después cuando tengas 12, 13, 14 años te explico cómo funciona el desarrollo embrionario. Pero en este momento, cuando tienes 5 o 6 años, no le puedes explicar de esa manera. Lo mismo nos pasa a los adultos. Hay adultos que están en el mismo nivel de necesidades, en el mismo nivel de intereses, en el mismo nivel de desarrollo de recursos y, lógicamente, cuando tienes paridad de recursos, paridad de intereses, paridad de necesidades, las cosas fluyen. Las cosas fluyen y la charla y la conversa se hace muy interesante, pero cuando estás hablando con alguien que no tiene esas expectativas, no tiene ese interés, tu charla, por muy interesante que sea, no sirve para nada. Bueno, tenemos a este ser emocional que se desarrolla en base a captar las necesidades propias del exterior y que va enriqueciéndose en la medida que va ampliando ese descubrimiento de necesidades familiares, tribales, del vecindario, de la comuna, de la región, de la nación, etcétera, etcétera. Tenemos el intelecto humano que se desarrolla en base a la comprensión de la razón justa, siempre de la razón justa. ¿De cuál es la justa razón? Aquella que es reconocida y convence siempre a todos. Esa razón que convence siempre a todos, tú vas a decir que es justa. Por eso que es muy importante dejar esas cosas parciales, dejar esa mentalidad de lo poco, dejar esa visión de, oye, es que aquí está la excepción de la regla. Busca aquellas generalidades para que puedas tener una amplitud de criterio y desarrolles el sentido común, que es el sentido que sirve al otro y a ti, que convence al otro y a ti. Es decir, ese sentido macro, macro que tiene aquella persona que ha logrado salir de ese cascarón de la individualidad o del narcisismo egoísta, que es a donde vamos cuando empezamos a buscar las pequeñeces, los detalles. Los detalles sí construyen el edificio, pero necesitas la mentalidad del arquitecto para poder llegar a cumplir con el edificio, porque de nada te sirve poner ladrillos, poner ladrillos si no tienes la idea de la totalidad. ¿Se entiende eso? Bueno, después tenemos al ser responsable. ¿Cómo se desarrolla la motivación del responsable? La motivación se desarrolla en base a la expectación a disfrutar de un beneficio. Lo que hacemos es siempre motivado por la expectación a disfrutarlo. Cuando yo pienso que haciendo una caja me va a servir para trasladar los limones limones que están ahí en el árbol, hago la caja para traer los limones. Pero hacer la caja sin la base, sin la superficie plana, no me serviría, se caerían los limones. Y eso no motiva. No me motiva hacer la caja sin el sostenedor de los limones, ¿cierto? O no me motiva tomarme un café en una taza que tiene un agujero. O no me motiva pasar el día limpiando algo que sé que en dos minutos más el viento me lo va a volver a ensuciar. Espero hasta que caigan todas las hojas y cuando estén todas las hojas en el suelo las limpio de a una. Pero no me motiva estar todos los días limpiando las hojas cuando sé que estoy en pleno otoño y las hojas se van a caer sí o sí. Luego, la expectación a disfrutar de un beneficio nos motiva a desarrollarnos. Ahora, cuando ese beneficio es compartido, nos motiva mucho más. Es mucho más motivante hacer una paella para 20 o 30 que hacer un plato de arroz para ti solo. De hecho, para uno solo se prepara un sándwich y chao, ¿para qué vas a estar haciendo ya la paella? Es mucho más motivante el liderar un grupo o asumir la responsabilidad de beneficiar a un grupo que asumir la responsabilidad de beneficiarte a ti solo. De hecho, aburre. Ahora con esto de la cuarentena no estamos dando cuenta de eso. De lo necesario que es el ambiente social. La responsabilidad de que nosotros nacemos producto de siete personas y ahí nos declaramos sociable. Cualquier niño cuando nace, nace como fruto de dos padres, de cuatro abuelos son seis y el niño siete. Son siete los que surgen ahí. Entonces, el niño ya es un ente social. Está en el interior de seis personas, seis personas totalmente distintas. Unos más jóvenes, otros más viejos, unos masculinos, otros femeninos. Luego, somos entidades sociales y necesitamos de la sociedad. Entonces, para desarrollar nuestra voluntad o nuestra responsabilidad, necesitamos responder al máximo deber necesario, válido para todos y responder de una forma totalmente libre, totalmente incondicionada, totalmente voluntaria. Por eso que da lata a escuchar en los medios de comunicación que si fulanito tiene que, que si menganito tiene que, que si falta que, que si por qué no, que, por qué no empiezas a hacer aquello que sientes que es necesario. Y te transformas en responsable. ¿Por qué tienes que esperar que otro barra la calle? Una vez paseando por Alemania, me choqueó esa situación. Vi a una señora mayor que estaba en plena calle, pero estaba barriendo la acera contraria a su casa. Le pregunté, ¿por qué limpió usted las hojas de la acera de su vecina? Es mi calle. Es mi calle, dijo. Cuando hemos escuchado nosotros eso en Latinoamérica, en España, ella no era católica. Era de otra mentalidad. De una mentalidad responsable por sus vecinos. Y no digo lo de católico porque sean unos mejores que otros y no me lo tomen a disasociar una cosa de la otra. Tanto el católico como el protestante, como el budista, como el hinduista, como el confucionista, como el que quieras, tienen defectos y virtudes. Y esas virtudes y defectos las tenemos todos. Así que no me tomen a mal porque haya mencionado eso. Sino porque nosotros tenemos como base así tradicional esa idea de que el otro está por encima de mí. El otro me puede perdonar. Existe esa sensación de culpa y castigo, pero ese castigo me lo puede imponer el otro, me lo puede perdonar el otro. Esto del confesarse es una cosa sorprendente. Es decir, yo robo, me voy a confesar y ya está. Ya no tengo que pagar nada porque Dios me perdonó. Ego te absolvo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ya estás. ¿De dónde me sacas que por simplemente decirte cuatro palabras y hacerte cuatro gestos ya dejas de ser ladrón? ¿Qué tenemos? Tenemos, acarreamos eso durante milenios. ¿Qué es el párroco, qué es el obispo, qué es el arzobispo, qué es el papa, qué es el de arriba, el que tiene que solucionar las cosas y nosotros estamos aquí como peasantes. No, nosotros tenemos la misma categoría mental o humana que tiene cualquier líder, cualquiera. Cualquiera de nosotros, cualquiera de vosotros, cualquiera tiene emoción, intelecto y voluntad. Tiene el sentido común o la capacidad de desarrollarse el sentido común y ampliarlo al nivel universal. Tenemos inteligencia suficiente para reconocer las razones justas, todos. Y tenemos también la libertad como para resolver por propia iniciativa cualquier deber que sea necesario. Y tenemos la sensibilidad como para captar qué es lo necesario y descubrirlo. Absolutamente todos. Uno cuando ve por ahí la historia de los grandes magnates, la mayoría de los grandes magnates ni siquiera han pasado por la escuela. Pero son inteligentes, saben resolver aquellos problemas, saben responder a aquellas necesidades, saben captar aquellas necesidades válidas para todos o mejores en su actuar, para ir creciendo en el desarrollo. Y se transforman en magnates, se transforman en gente con muchos recursos. Muchos recursos, sí, hay muchos que almacenan esos recursos de una forma ilegal. Lo vemos ahora con todos estos casos, dejémoslos hasta ahí, casos. Pero hay mucha gente honesta que va acumulando recursos con su capacidad intelectual, con su capacidad emocional de sentirse bien con la gente, de hacer que la gente le sienta atractivo y se vinculen con ellos, lo ayuden a conseguir todos estos recursos. Hay mucha gente que lo hace y pasan así. Luego, ¿cuáles son las diferencias sociales? ¿Por qué tenemos estas diferencias sociales? Bien, existen diferencias sociales en algunos casos porque se nace en lugares donde se es carente de recursos. Los niños que nacen en Etiopía, el Congo, en sitios donde no hay agua. Pues, lógicamente, tienes que andar sorteando esa escasez. Los niños que están en lugares aislados, en situaciones de guerra, situaciones de conflicto, lógicamente no tienen las posibilidades ni los recursos que tenemos los que estamos en un sitio pacífico, donde podemos intercambiar, tenemos protección del gobierno, protección de las instituciones. Entonces, son realidades distintas. Pero esas son una serie de facultades, una serie de situaciones que ocurren. Pero hay otras situaciones que son provocadas por nuestra inercia. Y la inercia de aquel que va trabajando y que va mejorando en el ayudar al otro, en el crear más vínculos con los demás, en el crear más confianza y más seguridad con los demás, en el crear más respeto y cumplir con las responsabilidades hacia los demás, lógicamente ese tipo de personas también empieza a crecer. Empieza a crecer porque es el desarrollo atractivo. Bueno, de eso os quería hablar en este vídeo. Creo que es importante darse cuenta de que no estamos aquí para que nos caigan las chauchas del cielo. Hay muchos, muchos que esperan que la lluvia sea de, ojalá de euros o dólares o buons o... Pero las cosas no surgen así. Las cosas surgen por la iniciativa propia de cada uno, por las expectativas que tenemos en mejorar, en desarrollarnos, en hacernos cada vez mejores. Y esas iniciativas las tenemos que ir poco a poco madurando. Yo estoy ofreciendo este curso online sobre desarrollo personal y sobre el arte también, sobre cómo concentrarse en realizar un dibujo, realizar una pintura, que en el fondo no es ni más ni menos que aplicar ese conocimiento de la estructura humana interna al desarrollo de los recursos que después van a ir haciéndote cada vez más meritorio de atractivo, más meritorio de respeto, más meritorio de confianza. El arte es un instrumento para eso, para ir desarrollando la mentalidad del individuo. Arte es sinónimo de excelencia y la excelencia no sale de entre los dedos si no hay una causal originaria que lo origina. Y ese causal también tiene que ser excelente para poder crear elementos o aspectos, o esculturas o pinturas o arquitectura o música o literatura diferente o excelente. En eso se reconocen a las personas, en su calidad. No en la cantidad, no te hace ser mejor porque tengas más plata, porque tengas más casas, más autos, más inversiones. El bienestar de la persona viene por esa concordia entre la humanidad que ha desarrollado y el humano que hay en él. Esas normas naturales las tenemos que descubrir todos, las normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia, las tenemos que implantar en nuestro activo quehacer diario, en nuestras relaciones humanas, en nuestras relaciones con las cosas también, para beneficiar siempre a todos. Muchas gracias. Hasta luego.